Voy a conectar con mi compañero Rafa Rodrigo. Antes hablábamos con María Pelae, que cumplía 15 años en la música, Spotify también, pero es que Ponle Freno también cumple 15 años. Así es, Nuria. Estamos de aniversario. Vete preparando la camiseta porque Ponle Freno cumple 15 años y lo va a celebrar con una edición muy especial, con nuevo recorrido y atención con muchísima emoción. Será en Madrid el próximo domingo 19 de noviembre y además toda la recaudación se va a destinar un año más a las víctimas de tráfico. Además, este 2023 Ponle Freno también suma la colaboración del Comité Paralímpico Español, que va a apoyar la difusión de la carrera como entidad que promueve los valores del deporte entre las personas con discapacidad y encuentran en él su medio de superación. Así que si tú también quieres apuntarte, entra ya en ponlefreno.com. Te esperamos. Nuria, yo ya voy calentando, que este año me apunto. Apúntate, Rafa, que lo disfrutarás de verdad y qué gran labor está haciendo la campaña de Ponle Freno.